Dime, 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 Dime si eres así, dina, dime, si eres feliz, dina, dime, si piensas en mí, dina, dime, si no haces como yo Hacete un poco más tu piel, yo sé que a ti te gusta lo que te hago, mujer Ya no veo en tus ojos, y de mi parte ya no quiero estar solo, no, no, no Yo sé que tú estás con él, pero no te valoriza como tiene que ser Quiero estar contigo, pero solo para mí, eso quiero yo Se está saliendo de control, y creo que estoy conociendo un verdadero que es amor Estoy en puerto y yo sé que yo lo siento, pero no estoy seguro si te sientes como yo Dime si te trata como yo, nena, si te dicen cosas lindas que llegan Al corazón, nena, sé que hay amor cuando piensas en mí, nena, vente conmigo Dime si eres así, nena, dime, si eres feliz, nena, dime, si piensas en mí, nena, dime, si pase como yo Dime si eres así, nena, dime, si eres feliz, nena, dime, si piensas en mí, nena, dime, si pase como yo Sé que el chico eres por tu ser, tu calor y tu piel, por los besos que tú me das Tú no sabes que es difícil, es tratar de comprender, que no es de que no te quiero tener Voy a luchar por lo que a mí me va a atenecer, eres la que yo no quiero tener Cuando estés conmigo yo te quiero retener, quiero amanecer en tu piel, ¿me entiendes? Y dime, ¿qué quiero saber? Porque el mirarte en mi boca voy a enloquecer Quiero ponerte a ver, no te necesito poner, pero soy yo quien siempre tengo placer Dime si te acaricia en las noches, dime si tu cuerpo le lo esconde Dime si conmigo te sientes bien, dime, te suena pero quiero saber Dime si eres feliz, nena, dime, si piensas en mí, nena, dime, si pase como yo Dime si eres feliz, nena, dime, si piensas en mí, nena, dime, si pase como yo